El monitoreo que hemos realizado en los ríos de respuesta inmediata en todo lo que es el afluente del río San Juan no ha demostrado crecimiento atípico ni mayor tipo de problemas. No fue necesario en estas lluvias torrenciales que se presentaron en la primera quincena de septiembre mover a nadie a los albergues, pero estos están listos y preparados para recibir cualquier contrafección. ¿Qué cuenta el ayuntamiento? ¿Qué es lo que tiene? ¿Albergues? ¿Qué más? Tenemos albergues, tenemos colchonetas, tenemos cobertores, tenemos agua preparada y alimentos en despensa listos para que en cualquier momento, hasta con una capacidad de mil personas en los diferentes albergues que están distribuidos a lo largo de la zona de afluencia, de la zona baja del río San Juan. ¿Cuántas comunidades o poblaciones que están cerca del río San Juan son los afectados? Nosotros tenemos un total de entre 15 que se tienen una afectación directa, 16 más bien dicho, 16 que tienen afectación directa y otras 14 para sumar un total de 30 que tienen afectaciones indirectas, es decir, que los afluentes no son tan amplios pero que al cortarse los caminos quedan aislados de la cabecera municipal y sufren obviamente alteraciones de forma indirecta. Pero donde sí podríamos tener respuesta y crecimiento, que son aproximadamente cuatro comunidades como son Sevilla, Palo Errado, toda la situación de los más pegados a los afluentes, pues estamos listos con los albergues que ya están instalados. O sea, estamos entonces en el entendido de que tienen una vasta participación en estos momentos para si llegarse a presentarse en alguna contingencia, ustedes ya están prestos. Así es, nosotros hemos atendido todas las recomendaciones que nos realiza Protección Civil del Estado en relación a los boletines que se están dando cada 12 horas, en relación a los fenómenos meteorológicos que se avecinan. Por el momento ahorita tenemos estables las condiciones climáticas, pero esperamos que en los próximos días con la llegada de los sistemas que se avecinan, pues sí vamos a tener lluvias de intensas a moderadas y es posible que si siguen continuas haya un crecimiento en los afluentes y sea necesario realizar diques con costaletas y arena para evitar que estos se derborren. En el momento en que el monitoreo nos indique que se habrá un desbordamiento y que será necesario mover a las personas a los albergues, lo estaremos haciendo con el apoyo de Protección Civil del Gobierno del Estado, el C4, el Ejército Nacional en el programa DN3 y todo el personal del ayuntamiento. Por lo regular la alcaldesa nos ha pedido que cuando sucedan estas contingencias todo el ayuntamiento se despliegue, por lo que en el marco del Día Internacional de la Protección Civil nosotros los funcionarios públicos municipales hemos recibido un curso-taller para poder sumarnos a las labores de protección civil en el municipio.